Amigos seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, ya saben, todos a votar por el partido republicano, en obediencia al verbo providencial de su líder máximo, Donald Trump. Y esto es lo más increíble, si queremos a Trump, debemos votar por el partido que agrupa a la mitad de los caimanes del pantano, aunque prefiero verlos como la mitad de los tiburones en el tanque. Y ya he explicado el concepto del tanque de tiburones, y no es complicado. Cuando el poder de las élites, las élites superiores, alcanza el grado de dominio total, cuando tienes todo bajo control, puedes otorgar libertad de rebatiña, trifulca y canibalismo en el nivel intermedio, el nivel visible, donde está el poder político, los políticos, los partidos y todo tipo de mafias. Ellos dejan que los tiburones luchen libremente entre sí, y esta lucha debe ser real. Primero porque debe ser creíble ante los ojos de la masa, las subélites y los formadores de opinión. Y esta lucha debe ser real, además, porque eso mantiene sana a la población de tiburones. Porque deben vencer siempre los más fuertes, los más aptos, los más codiciosos, los más inmorales, los más hipócritas. Y esto forma parte de la esencia darwinista del poder en el imperio liberal angloamericano. Este concepto del tanque de tiburones lo tomé de la película La dama de Shanghai, de Orson Wells, que además de ser una de mis preferidas, soy fanático del cine noir, de paso para mí es otra obra maestra de este director. Y aunque la trama más enredada no puede ser, algunos la consideran la película más extraña de la historia. A pesar de todo, se las recomiendo, porque allí entenderán cuál es la visión de Wells sobre cierto sector de la sociedad americana. Abajo, en el texto descriptivo, puse el link para que la vean. Pero en este video no vine a hablar de Orson Wells. Lástima, sería muy entretenido. De lo que vine a hablar es de una figura menor, Donald Trump. Porque muchos consideran que estas elecciones en midterm serán el primer paso en la ruta que lo llevará de vuelta a la Casa Blanca. Incluso me ha tocado escuchar que serán como un plebiscito nacional que gira en torno a él. Pues si es así, a eso se ha reducido el sistema político de los Estados Unidos, a tener que girar en torno a una sola persona. Y este se supone que es el sistema político que debería ser el ejemplo a seguir en el mundo. El único modelo político con calidad de exportación. Por cierto, les quedaré debiendo una explicación real, más elaborada, que va más allá del personaje, la fachada, el agregado. Porque lo que está sobre el tapete no es si Trump volverá o no. Lo que está sobre el tapete es la resolución de una nación que es imperio, que por lo tanto se considera excepcional, predestinada y su tránsito fatalista hacia una resolución que no será institucional, pacífica, democrática, sino una resolución posiblemente constitucional porque hay un mandato de revolución en su constitución que a su vez podría implicar un cambio estructural. Pero este video me temo que va a ser largo y dejaré este asunto para otra ocasión. Pero antes de adentrarme en el tema, debo dar una explicación, indispensable para aclarar mi posición y no crear confusión. Y esta aclaratoria es muy necesaria porque este servidor fue un creyente de Trump y lo apoyó con decisión, con convicción. ¿Y qué era lo que veía en Trump? En general veía a alguien muy pragmático, prosaicamente pragmático, que podía convertirse en un ariete contra el globalismo por una serie de razones que formaban un conjunto que parecía bastante coherente. Primero, Trump parecía representar el perfecto puesto a Hillary Clinton y todo lo que ella representa, y eso para mí era más que suficiente, lo cual fue un craso error. Segundo, su discurso justamente crítico contra el complejo industrial militar y en general contra el Deep State, lo que él llama el pantano, y el sistema de medios de comunicación mainstream. Tercero, su objeción permanente en contra de los Estados Unidos como policía del mundo, y por lo tanto en contra de las guerras sin fin. En especial fue muy contundente en su crítica contra la invasión a Irak, coherencia que mantuvo al no haber comenzado ninguna guerra, aunque a decir verdad, tampoco terminó ninguna. Cuarto, su intención de reindustrializar a los Estados Unidos, quitándole peso a la economía financiera a favor de la economía real. Por lo tanto se planteaba un rescate de la clase trabajadora y de la dialéctica que eso conlleva, y eso era algo muy positivo, que debía ser apoyado. En determinado momento pensé que Trump hasta podía significar una ruptura histórica. De hecho, estuve esperando la llegada del Trump 2.0. En cambio, lo que me tocó presenciar fue su reducción a un Trump 0.5. O sea, reducido a timonel más o menos diestro, más o menos tolerado, del portaaviones republicano. Ese en el cual aterrizó bruscamente y sin pedir permiso hace 6 años. Al final, y más allá de sus proclamas y anuncios, Trump no logró nada sustancial, algo que de todos modos confirma la inutilidad del cargo presidencial, y yo hasta me habría contentado con esta excusa. De hecho, me esperaba que un Trump finalmente liberado de la presidencia se hubiese puesto a hacer cosas realmente importantes. Eso lo traté en dos videos que pueden ir a ver, cuyo link puse abajo en el texto descriptivo. En cambio, otra vez no pasó nada, y Donald Trump, en vez de transversalizar su capital político en un movimiento de masas que podía incluir al partido republicano, o a la parte del partido que se podía salvar. Pero englobándolo dentro de una plataforma más amplia, una que debía trabajar la superación de ciertas dicotomías, de clase media y trabajadora, de izquierda y derecha, de América urbana, suburbana y rural, de Rust Belt contra Silicon Valley, etc. En cambio, se puso a jugar, o le está haciendo el juego, a una polarización meramente electoralista, que por lo tanto es una polarización cerrada dentro del sistema. Una polarización cómplice que lo que hace es realimentar a la estrategia del caos, en acto desde la presidencia de Obama. Estrategia que consiste en implantar toda una serie de falsas dialécticas que han terminado por infectar e envenenar conflictos latentes, represados, que son reales y que nunca han sido resueltos, sino que fueron anestesiados por el desarrollo de la sociedad de consumo, y que siguen estando pendientes de una verdadera resolución desde el siglo pasado. Pero Trump se quedó en el aparato, y sin generar organicidad alguna fuera del sistema, por lo menos una cuya consistencia supere la mera condición circunstancial, táctica. En otras palabras, no se salió nunca del loop electoral, o mejor dicho, terminó creando algo así como un loop post electoral, inercial, que es permanente, que tiene algo que se parece al peronismo. No a Perón, al peronismo. Aunque, aunque por lo menos el peronismo sí se transversalizó de derecha a izquierda. Y en ese momento fue cuando dije basta. Aún sabiendo muy bien que nadie es perfecto, y mucho menos un político. Y fue allí cuando comencé a armar mi expediente, porque de todos modos se habían acumulado dudas, dudas a las cuales le había opuesto mi beneficio de la duda en cada oportunidad, pero ya no podía seguir. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen este expediente? No lo voy a presentar todo, pero sí lo que considero más importante. Y comencemos por lo viral, si no hablo en sentido figurado. Pero antes, un aviso. Las fuentes de todo lo que voy a decir están en los links que puse abajo, en el texto descriptivo. Bueno, comencemos. 1. La administración Trump, en diciembre de 2017, volvió a permitir la experimentación sobre potenciación de virus en suelo nacional, eso que llaman gain of function, algo que había sido prohibido en la administración anterior, la de Obama. 2. Cuando Trump, en junio de 2020, retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, esos fondos fueron reencauzados nada más y nada menos que hacia la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, mejor conocida como Gavi, organización que cuenta entre sus principales fundadores y sostenedores a la Bill & Melinda Gates Foundation. 3. Casi al mismo tiempo, Trump lanza la operación World Speed, que es la que realmente acelera el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas COVID-19 a gran escala en los Estados Unidos. 4. Cuando en octubre de ese año, Trump se enferma de COVID y sana y se recupera en tiempo récord, gracias a curas que él describe como extraordinarias, curas que promete llevar a la población. A pesar de esta fabulosa experiencia sanadora, en este caso no hubo operación un World Speed para hacer llegar esas curas a la población en forma masiva. 5. Trump, al fin y al cabo, en ningún momento se opone a Anthony Fauci, salvo el ponerle carotas teatrales, de gruñido, pero sin llegar a ladrar. Pero donde sí se puso a ladrar y con fuerza fue al insistir en que el virus es chino, lo que en términos prácticos fue un encubrimiento que al final a quien más protegió fue al mismo Fauci. Y esto es así porque los ladridos de Trump contra China impidieron que se pudiese establecer un marco no politizado para una verdadera investigación sobre la historia del virus por encima de las partes, con colaboración de todas las partes. Sé que en esto fantaseo en forma candorosa, pero esto no le quita validez a la afirmación de que este comportamiento de Trump siempre nos alejó de una verdad que ya se sabe, y es que la paternidad del virus no es solamente China, y es un asunto donde Fauci es un actor clave. Bueno, este es el expediente viral, pero no es todo. ¿Por qué Trump, sin diferenciarse para nada de los neocon del sistema bipartidista, puso en la mira a Alemania, acusándola de ser la dictadora de Europa? Y lo hizo con una agresividad que hasta Francia se vio forzada a acercarse a Alemania para concordar algún curso de acción contra esta verdadera arremetida, donde lo primero que habría que recordar es que Trump, el pacifista Trump, lejos de desmontar a la OTAN, quería reforzarla, pidiéndole a las naciones europeas más colaboración. ¿Colaboración para qué? Para esto que estamos viviendo ahora, en Europa, donde el continente de todas, todas es el seguro perdedor. Y esta no es una especulación, porque por un lado, Francia y Alemania se acuerdan en Aquis Grand, acuerdan una alianza y se comienza a hablar de un ejército europeo, independiente. Y por el otro lado, Trump amenaza con retirar las tropas americanas basadas en Alemania para llevarlas a Polonia. ¿A Polonia? ¿Para qué? Y esto no se queda aquí, porque Trump, antes que Joe Biden, fue un férreo opositor a los gasoductos rusos que llegan a Alemania, que son una base fundamental de la competitividad de Alemania y de Europa en el mercado global. Incluso se lanzó la difamación extrema de decir que los gasoductos convirtieron a Alemania en rey de Rusia, y no contento con esto, impuso sanciones a las empresas y contratistas encargadas de construir y gerenciar el gasoducto Nord Stream 2. Señores, el divorcio fue hasta tal punto que hay declaraciones precisas de Angela Merkel, que ya expuse en un video, donde describo toda esta situación, y muy importante, demuestro que esta arremetida de Trump es la continuidad de una política que comenzó Barack Obama, y que Trump no solo la continuó, sino que la profundizó. Y esta continuidad indica que se trata de una política de Estado, de Estado profundo, que no es solo contra Alemania, es contra Europa, y que todos los presidentes deben acatar y cumplir. Y eso fue lo que hizo Trump, el que se supone que iba a secar el pantano. Vayan a mi video titulado Una Alemania postatlántica, la gran ruptura nórdica en el nuevo orden mundial. Abajo puse el link. Y es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día en Europa, no solo en Alemania? En esta guerra donde la perdedora segura va a ser Europa. Y aquí el ejercicio de unir y alinear los puntos, Obama, Trump, Biden, es muy fácil. Y aquí no sigo porque justamente debería comentar la polémica circense de mucho ruido y pocas nueces de Trump contra los Biden, contra Obama, y contra la Clinton, y el supuesto Obamagate, y bla bla bla. De paso, está lo de Trump apoyando a esa completa farsa, a ese disfraz que es el arzobispo Viganó, un fundamentalista, sede vacantista, ese sí ultraderechista, enemigo jurado de Joseph Ratzinger, que lo que quiere es terminar de implantar una falsa dialéctica en la iglesia católica, para completar una operación de gatekeeping, pero espiritual. Una operación de gobernar los opuestos, para terminar de redondear la matrix en el mundo católico. Esta es una historia larga, larguísima, que se la dejaré a Aura Palermo, para cuando vuelva. Y para rematar, ¿qué fue lo que pasó con Trump y su plan con respecto a las obras de infraestructura? No se decía que iba a reactivar e impulsar con fuerza la industria de la construcción, tan relacionada con su pasado empresarial. Y es que tan solo con ese plan, muy necesario en los Estados Unidos, Trump hubiese pasado a la historia. Y es que al fin y al cabo, ¿qué fue lo que hizo Trump? ¿El muro? ¿Solo eso? Bueno, ya me desahogué. Ahora sigo. Porque de todos modos quiero conectarme con un asunto relacionado con estas elecciones en midterm, donde se supone que el partido republicano podría hacerse con el control del Congreso, seguramente en la Cámara de Representantes y posiblemente en el Senado. Y aquí algunos analistas y muchos banalistas afirman que esto podría representar un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, con respecto al conflicto en Ucrania e incluso con respecto a Rusia. Hasta se habla de que esto podría llevar a negociaciones para un cese de la guerra. Señores, cuando yo los invito a unir los puntos con respecto a la política de los Estados Unidos contra Alemania y contra Rusia, puntos donde en Obama, en Trump y en Biden se detecta una continuidad, una continuidad factual, es para que adquieran conciencia de que existe una determinación imperial suprema, que solo puede tener una variación con respecto al tiempo, el ritmo, los actores y los modos, pero no con respecto a los objetivos finales. Las tácticas pueden variar, la estrategia no. Y aquí es donde se puede insertar el tema de los matices. De los matices que caracterizan a cada administración en los Estados Unidos, en virtud también de esa eterna lucha en el tanque de tiburones, la cual debe ser real, como ya dije, porque debe cumplir una función de selección natural del más fuerte, del más apto. Como ejecutor político en el nivel intermedio, se las determinaciones estratégicas en el nivel superior, el nivel donde reside el poder real. Y les doy la noticia que la estrategia, palabra que siempre suena muy importante, la estrategia puede ser simple, reducible a objetivos básicos, vitales. En cambio las tácticas, lo complicado siempre son las tácticas. Una estrategia puede ser tan simple como complicadas son las tácticas para llevarla a cabo. Complicadas de captar, descifrar y entender. ¿Por qué? Porque pueden ser torcidas, retorcidas y deben ser así porque el arte de la guerra así lo exige. Pero la determinación del imperio no cambiará. Y en el caso de republicanos y demócratas, los siameses del sistema solo cambia el matiz con respecto a Rusia y Ucrania y no cambia el acento en China. Pero los objetivos, Europa, Rusia, China, esos no van a cambiar porque se trata de preservar el imperio, eliminar los enemigos y hacerlo de forma provechosa, aplicando el negocio redondo de la guerra. Donde se gana dinero con la destrucción y se gana dinero, mucho más dinero, con la reconstrucción, que de paso es el proceso que sienta las bases estructurales de la hegemonía y la dominación. La gente me pregunta, ¿pero por qué destruir a Europa, a Alemania? ¿Qué sentido tiene? Bueno, aquí lo fundamental es captar, tomar conciencia de que la destrucción y la reconstrucción son etapas de una única secuencia indispensable para estructurar o reestructurar al poder, para reciclarlo, para resetearlo. Reset, gran reset. Y sí, hay mucho, mucho dinero en el proceso, pero no es el dinero el objetivo, tampoco la riqueza, ni su acumulación o concentración, porque esos son subproductos, derivados secundarios, materiales, de algo más importante, que es el poder absoluto, el dominio, el arriba mandando sobre todo lo que queda abajo, en forma panóptica, sin escapatoria posible. Cuando logras eso, dinero y riqueza, eso viene como un producto inevitable. Y aquí habría que irse también a otro nivel, a otro plano de la existencia, donde queda claro por qué Rusia, que no es solo Herkland, sino Tercera Roma, debe ser destruida. Porque Alemania, Rimland, junto a China, la nación fatalmente central, la otra nación del otro Mediterráneo, hay que arrodillarla. De por qué le están haciendo lo que le hacen a Italia, la del Mediterráneo Sur, que es un ombligo, un hub, ella también con un desarrollo vertical, trascendente. Estamos hablando de tres naciones civilización, tres centros de energía que deben entrar en la desolación del Logos. Pero eso no lo trataré por los momentos, se deben explicar muchas cosas antes. Bueno, volvamos a los asuntos de la capa de polvo en las comarcas sublunares. Hay gente que dice que los republicanos estarían dispuestos a negociar con Rusia, como seguramente lo haría Trump. Y eso está por verse, porque no todos los republicanos son trumpistas. No se trata de ninguna manera de un partido monolíticamente gravitante en torno a Trump. En lo electoral, por conveniencia puede ser, pero en política exterior habría que ver. Por ejemplo, los republicanos podrían negociar su posición contraria al apoyo ilimitado a Ucrania, para obtener ciertas concesiones legislativas hacia lo interno, en asuntos sensibles al electorado conservador. Y esto es algo que perfectamente podría ocurrir. Pero en esto de la política exterior y sus posibles líneas tácticas, no se puede perder de vista la cuestión de los matices, que es el grado de libertad que se le otorga a políticos que no son políticos, son tiburones del tanque. Pero en todo caso, ¿qué significa lo que haría Trump? ¿Es que acaso Trump puede ser tomado como referencia en cuanto a lo que debería ser una política exterior hacia Rusia? ¿Existe una doctrina Trump en relaciones exteriores, salvo la de ladrar de entrada para medir el miedo en sus competidores? A ver, analicemos lo que fue Trump en su relación con Rusia, para refrescar memorias. Trump, por un lado, se desmarcó netamente de la rusofobia radical que caracteriza a cierto sector importante del atlantismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el cual siempre decae en la demonización pura y dura de Rusia. Eso es cierto. Y ese es un matiz objetivo que siempre sirvió de base a los demócratas para su acusación muy tonta, muy infantil de que Trump era un instrumento de Rusia. Pero, por otro lado, y en los hechos y en la práctica, Trump fue muy duro con Rusia y no cedió en nada. Y más bien terminó por deteriorar el marco de las relaciones hasta llevarlas al punto más bajo, que es el punto de la imprevisibilidad, tanto por parte americana como rusa, sobre todo en la diplomacia rusa, que es muy metódica y aplica siempre el principio de mejor malo conocido que bueno por conocer. Y hay puntos precisos que demuestran esto. Por ejemplo, Trump, lejos de levantar las sanciones contra Rusia impuestas por Obama, más bien las aumentó. Fíjense que aquí se presenta otra continuidad de Trump con respecto a Obama. Y es risible que algo tan macroscópico pase por debajo de la mesa. Pero bueno, ese es el oficio de los banalistas. 2. Y esto sí es verdad que no es que pasó por debajo de la mesa. Lo barrieron debajo de una alfombra. Y es que en Siria, en 2017, comenzando la presidencia Trump, hubo un ataque misilístico de los Estados Unidos contra la base aérea de Shairat, donde operaba Rusia. Algo que realmente estuvo a punto de crear una situación gravísima. Y si hubo una guerra que estuvo a punto de comenzar Trump, fue esa. 3. Trump atacó y boicoteó el gasoducto Nord Stream de todas las formas posibles, con presión mediática y diplomática constante. Como ya dije, sancionó a todos los contratistas de ese gasoducto. Y no contento con este despliegue agresivo, hasta le negó a la ExxonMobil seguir sus operaciones en Rusia. Y finalmente, y muy importante a los efectos de lo que podría desarrollarse como una opción catastrófica si el conflicto en Ucrania no cede y más bien se agrava, está el acuerdo de Reagan Gorbachev sobre armamento nuclear, que fue cancelado por Trump, haciendo suya una acusación que ya había hecho Obama, denunciando a Rusia por incumplimiento, otra muestra de clara continuidad. Estamos hablando de la cancelación por parte de la administración Trump del Tratado INF de 1987, que fue algo más que un símbolo de los acuerdos entre Reagan y Gorbachev, porque ese tratado realmente fue un paso concreto, sólido, hacia la superación de la Guerra Fría y de las doctrinas estratégicas basadas en el armamentismo nuclear. Y fue un tratado que fue saludado y celebrado como el comienzo de una nueva era de paz y seguridad perdurable entre las potencias, sobre todo en lo que concierne al área europea, porque ese tratado eliminaba los misiles balísticos intermedios, con un alcance comprendido entre los 500 y los 5500 kilómetros, precisamente los misiles que representan una amenaza para Europa, pero no para los Estados Unidos. ¿Pero qué casualidad tan casual? Subbrayen esto. Trump liberó los misiles, pero solo los que pueden afectar a Europa. ¡Qué maravilla! Menos mal que Trump fue un pacifista. Claro, a expensas de Europa. Y a expensas de Europa fue todo lo que comenzó a hacer Obama y todo lo que está haciendo a ritmo acelerado Joe Biden. Pero no se les ocurra unir los puntos. Confíen. Nunca hubo continuidad. Y para concluir, aterricemos en la relación de Trump con Ucrania, lo que nos debe llevar a un muy curioso episodio. Recuerdan la famosa llamada de Trump a Zelensky solicitando una investigación en Ucrania contra Joe Biden. Esa llamada donde le comentaba a Zelensky que Biden se japtaba de haber detenido la investigación contra su hijo. Esa llamada fue todo un escándalo que amenazó con acelerar el impeachment contra Trump. ¿Lo recuerdan? Y Zelensky, ¿qué respondió? Pero más allá de lo que le respondió a Trump, ¿qué le iba a responder? Más allá de eso, Zelensky hizo algo al respecto. ¿Alguien sabe si Zelensky hizo algo al respecto? A ver, esa no será la razón por la cual Zelensky pide y pide y pide dinero y armas y más dinero a Biden sin parar. Eso no será un chantaje. O esa es la razón por la cual no han podido sacar a Zelensky, como tanto se rumora. Aunque aquí la razón principal, la razón obvia, es que Zelensky se ha convertido en un ídolo de los periodistas occidentales. Por lo tanto, la masa y las subélites y las servoélites que viven bajo el influjo de la narración mainstream también lo adoran, lo veneran como si fuese un mesías. Y deshacer eso no es tan fácil. A no ser que ocurra algo accidental, algo imprevisto, algo que incluso pueda ser usado para santificarlo a posteriori, después de haberlo despachado o después de haberlo enfriado. Para usar una palabra más acorde con el entorno 100% mafioso que rodea tanto a Zelensky como a Biden. Bien. ¿Cuál es el punto sobre la situación? La meta de los Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania no es derrotar a Rusia por los momentos, sino provocar exactamente la situación actual. Y el primer objetivo era someter a Europa, con particular énfasis en Alemania. Someter a Europa, separarla de Rusia y hacerla menos competitiva y hacerla más dependiente de los Estados Unidos, para encaminarla definitivamente hacia el Gran Reset, la destrucción, construcción creativa del imperio angloamericano, promotor de guerras desde que fue creado. Y una vez más, lo voy a machacar. Esto obedece a una lógica precisa. Se crean las amenazas, los enemigos, se aplica estrategia del caos y también de la tensión, se lleva a los países desechables a la guerra o a la ruina. Todos los países son desechables, menos Inglaterra y Estados Unidos. Esos países quedan arrasados, llegan los salvadores, son aclamados, después llegan los inversionistas y con ellos llega el dinero y la maquinaria cultural. Y el sistema es reconstruido para implantar un dominio sin rivales, con verdaderas concentraciones de poder inamovible. Y esto funcionó para toda Europa y fue lo que ocurrió con el caos promovido antes de la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional resultante después de esa guerra. Señores, esta es una fórmula de destrucción creativa tan querida por los liberales que siempre nos dicen que toda crisis es una oportunidad, los cuales en muchos casos terminan de buena fe, ingenuamente, por levantarle una fachada decente a la verdadera industria yankee, que es la industria de la guerra, donde tecnología e innovación son hijas de lo militar, o sea, del gasto público. Y lo militar no pierde su naturaleza al desembocar en el mundo civil, porque algo como las tecnologías de la información pueden y de hecho son usadas como armas, comenzando con la internet, que nació como red militar. ¿Y quién dice que ha dejado de serlo? Las operaciones psicológicas, el lavado de la realidad, el levantamiento de la matrix, ¿acaso la guerra cognitiva no es guerra? ¿Y cuál es su teatro de operaciones? Bueno, volviendo a los objetivos de la guerra en Ucrania, hay un objetivo principal alcanzable en poco tiempo, porque ya había sido ablandado, que es Europa, y un objetivo que ahora es que debe ser ablandado, que es Rusia, y con respecto a Rusia, es un hecho que se vio obligada a la intervención militar, y con esto se buscaba activar una dinámica desestabilizante para el gobierno de Vladimir Putin, y este plan tenía su basamento. ¿Por qué? Porque la movilización militar implicaba una alteración profunda en la normalidad de una sociedad en donde en cada familia hay un antepasado que murió en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Putin tuvo que administrar con mucho cuidado la intensidad de la guerra antes de poder llegar al anuncio de movilización. De hecho, no lo hizo hasta que fuese la misma opinión pública la que pidiera un mayor empeño. También se buscó empantanar a Rusia en una guerra de duración e intensidad impredecible, que, a una costa de la supervivencia de Ucrania, obligase a un desgaste constante y debilitante, sobre todo si la guerra se llegase a transformar en una guerra asimétrica, con los ucranianos transformados de guerreros en terroristas, desde luego previamente entrenados para esta transición. Y esta transición ya comenzó. Y a eso se debe el uso constante de la definición acto terrorista en los comunicados de Moscú. Ellos ya están anticipando lo que vendrá. Y esta transición es una transición de metástasis con armas occidentales que se cuelan del conflicto en Ucrania a células terroristas ubicadas en Europa, los Balcanes, el Cáucaso, Asia Central. En otras palabras, se trata de transformar a Ucrania en un centro de irradiación funcional a la estrategia de la tensión, pero a escala global. Pero Ucrania también podría transformarse en un centro radiante para la estrategia del caos, de llegar a activarse una crisis migratoria. Y esa está a punto de comenzar. De hecho, el resultado de cualquier ofensiva que podría darse en otoño o en invierno, sea por parte de Ucrania o de Rusia, podría resultar en una oleada migratoria. Así que sumen todos esos factores y entenderán por qué hablo de un conflicto que solo formalmente podría interrumpirse como conflicto bélico en un tratado de paz para mutar hacia un conflicto asimétrico, terrorista, que se extendería más allá de las fronteras de Ucrania. Y esta posiblemente sea la verdadera intención, la intención original, inmutada, detrás de esta guerra, por ahora convencional. Por lo tanto, una negociación de paz, sí, podría detener la guerra convencional, pero no la otra. Se acaba una táctica y se pasa a otra, pero el objetivo estratégico sigue inmutable, hasta que realmente desemboque en un conflicto global. Y por allí va la cosa de obligar al demonizado Putin a voltear en su comercio hacia China, para después poder demonizar definitivamente a China. Y China no se podrá sustraer a eso, aunque guarde las formas, e incluso alimente rumores de un divorcio entre Putin y Xi Jinping, para atenuar la percepción. Y hay que ver cuántos banalistas caen en esto. ¿Acaso China no sabrá cómo jugar el arte de la guerra? De paso, esto pone en aún mayores aprietos a Alemania, cuyo principal socio comercial es China. Y este aspecto comercial en Alemania se volvió tan estructural como su relación energética con Rusia. Y aquí aprovecho para pasar una nota. Señores, no se trata solamente de gas y petróleo. Rusia aporta metales, minerales y aporta trigo y fertilizantes, no solo a Alemania, a toda Europa. Pero esto aún no ha saltado debidamente a los ojos de la masa y las subélites o servoélites occidentales. Por lo tanto, las posibilidades de una negociación en la guerra de Ucrania que pudiese llevar a un acuerdo de paz, esto no puede ser descartado. Nunca descartemos un acuerdo destinado a ser saboteado por Occidente desde el mismo momento de su firma, con cuanta operación se le pueda ocurrir, para después romperlo mientras invoca el principio del orden internacional basado en reglas y lo va a romper desde luego inculpando al otro. De hecho, en el caso de este posible acuerdo se me ocurre una comparación histórica que viene al caso. Porque, señores, la historia sí se repite. Es cíclica. ¿Le guste o no a los historiadores modernos? ¿Científicos? A ver, la posibilidad de que se logre un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia yo la veo como una especie de pacto germano-soviético revivido en clave actualizada. En el pacto de 1939, los firmantes tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de los nazis? La de poder priorizar el frente occidental, europeo, y los soviéticos necesitaban ganar tiempo para preparar su enorme país para la guerra, aún sabiendo perfectamente que los nazis tarde o temprano romperían el acuerdo y se voltearían contra ellos. Y esto lo sabían los rusos cuando firmaron, porque conocían la verdadera genética del nazismo, su origen profundo, primordial. Algún día les comentaré sobre esto. Por lo tanto, y volviendo a la actualidad, un acuerdo muy provisional que todos saben destinado a ser roto, que le permitiese a los Estados Unidos concentrarse en China y a Rusia reforzar su maquinaria bélica y profundizar la movilización con los mismos Estados Unidos aprovechando para terminar de liquidar a Alemania, esto podría darse. Los Estados Unidos no le temen a Rusia como rival hegemónico. La consideran una gasolinera y poco más. Desean destruirla, pero eso puede esperar. Y además estiman que Rusia sería separable, divorciable de China, aplicando ciertas concesiones. Pero cuidado, esto no implicaría que en el fondo haya un acuerdo subterráneo como no lo hubo en 1939 entre nazis y soviéticos, porque el que estaba al frente de la Unión Soviética no era ni Lenin ni Trotsky, era Stalin. De la misma manera como el que está al frente hoy en día de Rusia no es Gorbachev ni Jeltsin. Es Putin. De paso, el acuerdo permitiría a los republicanos y especialmente a Trump exhibirse como un príncipe de la paz, alguien que evita la guerra mundial, un héroe. Y volviendo a Trump, ya para liquidar el tema, y porque seguro me lo van a preguntar, ¿Trump es un gatekeeper? No, no lo es, porque manda a votar por los republicanos, uno de los siameses del sistema, un partido del bloque histórico, no un partido de gatekeeping confeccionado para la ocasión, pero sobre todo la dimensión carismática del fenómeno Trump, esa dimensión de buena nueva, de nueva esperanza, de mensajes como Trust the Plan, que tienen un connotado bíblico más que político, todo esto va más allá de la mera operación de gatekeeping, también porque su alcance va más allá incluso de los Estados Unidos, y va más allá de los Estados Unidos porque es el imperio como tal el objetivo de salvación. La operación Trump, al fin y al cabo, debe llevar a la siguiente conclusión ecuménica, solo de los Estados Unidos puede llegar la salvación. America first, porque si no se salva a los Estados Unidos, ninguna nación podrá salvarse, solo los Estados Unidos pueden solucionar esta tribulación. Trump debe ser la encarnación redentora de los Estados Unidos como la nación líder que volverá a liberar al mundo. En dos platos, excepcionalismo americano, en su verdadera salsa, en su salsa de siempre, que es providencial mesiánica. Mejor dicho, era providencial y mesiánica, pero en la decadencia se ha vuelto narcisista. El relato de la gran nación se ha vuelto un loop narcisista y ha caído en ibris. Y esta operación narcisista que pasa por Trump es una operación que debería llamarse una ciudad sobre una colina, a city upon a hill, en alusión a la histórica frase del puritano John Winthrop, que consagra la idea nación del excepcionalismo americano. Y lo digo porque la operación bíblica centrada en este nuevo descendiente de David es una operación por el lado derecho de renovación de la hegemonía cultural potenciada con hegemonía espiritual. que no es otra cosa que una repetición en farsa de la original tratando de replicar y de reiniciar el hechizo fundador de la nación en una sociedad que ya no es la del sueño o insueño americano, sino una sociedad de consumo patológico dopada, tranquilizada en sus turbulencias nunca resueltas por el crédito fácil y donde ya no hay sueño americano sino pesadilla americana en donde ya no hay american way of life sino american way of fight en fin ni trump ni biden ni republicanos ni demócratas ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario ahí está el detalle bueno amigos es todo por hoy cuídense no dejen de revisar las indicaciones que les dejé abajo en el texto descriptivo y hasta la próxima 24 2 un 2 3 2 3